...y el horno y los vasos, no, no, aquí es donde más invertimos, aquí es donde todo el tiempo estamos en el medio, miren, agua, luz, comida, gas, utensilios, es donde más se vio, pero mi pregunta es la siguiente, ¿dónde creen que debe estar la inversión? ¿En cómo se ve la cocina o en lo que toca la comida? Al final del día la cocina es para la cocina, pero ¿qué creen que es la gente? Lo que les decía es, ah, ¿realmente a quién les importa los otros siglos de cocina? Hoy, y su cocina también lo quita, pero realmente, cuando le hicieron pensar en qué iban a hacer o en cómo se iban a hacer, por eso decimos que no hay la cocina inteligente, díganme usted, ¿qué creen que sea más inteligente? ¿adquirir el producto y que se pague con el producto o no adquirirlo? ¿y seguir desperdiciando todo esto que estamos tirando? El primer enemigo de la salud para cocinar, ¿cuál tiene que ser? El aceite, guajuro, su piel, 80% de agua, le echamos aceite, ¿qué creen que pasa? ¿y si le echamos aceite? ¿saben qué pasa? Mira, ¿vieron eso que acaba de caer? Eso que se encapsuló, la grasa tiene una cualidad que encapsula las alas, eso no solamente es lo que nos hace a la pancita o nos hace a la noquita, ¿saben de qué tamaño es la arteria más pequeña del corazón? ¿de una mía? ¿de una mía? ¿cuánta grasa cree que usted ocupe para tapar esa arteria? ¿saben por eso es que la grasa provoca tantas enfermedades? Hipertensión, diabetes, colesterol, miserios, obesidad, palos cardíacos, por los espiratos, ¿saben? ¿saben? ¿a poco no estaría bueno cocinar sin una sola gota de aceite? Sí y ahí se puede cocinar todo, igual le puedo cocinar una sopa, le puedo cocinar unas dos, igual le puedo hacer un flana mexicano, lo que usted guste se puede hacer ¿Puede que sea la segunda Razón O el segundo enemigo de la salud Para cocinar ¿Puede que sea el agua? ¡Ojo, eh! Para cocinar No voy a decir, oye, es que el chavo De verdad dijo que el agua en la mano Para cocinar ¿Por qué? Voy a poner dos señales Primero, cuando ustedes hacen una vuelta de jamaño Ponen una hermina en agua Le echan una flor de jamaño Y ellos Sacan la flor Tiran el agua y se comen la flor ¡No! Porque en el agua se quedó todo Pero Cuando hacen verduras, ponen las verduras Se cocen, sacan las verduras Tiran el agua y se comen las verduras ¿Y dónde cree usted que se quedó todo? En el agua Y el agua la se quedó Entonces estamos comiendo cantidad No estamos comiendo calidad Y estamos comiendo el puro bagazo de la comida Entonces, ojo Alguien no le gusta Alguien no le gusta Para nutrirnos Y resulta que le tiramos todas las propiedades Pues están comiendo el perroso, ¿no? Y, por si fuera poco Tercer enemigo de la salud para cocinar Las altas temperaturas ¿Saben algo? Yo no sé si ustedes han escuchado esto Pero el fuego lo destruye todo Ayúdenme Ustedes prendan el fuego ahora Y lo va a destruir Ya me sé cómo se llama Ahora imagínense Obviamente yo sé que no tiene fuego directo Pero ustedes cuando cocinan ¿A qué temperatura cocinas? A todo lo que le da A ver Ahora ¿Han escuchado? ¿O han visto ¿Qué dice la mujer? ¿Qué quiere decir la palabra? Es que debilidad del medicionario Libre de Patógenos De bebidas Sin vida Sin vida Yo les pregunto algo ¿A qué hora empezamos a bebidas? Después de los 5 grados en tierra Después del punto de inicio ¿A qué temperatura cocinas? Yo le pregunto ¿Qué quiere hacer a usted? ¿Cocinar o esterilizar? ¿Está esterilizando? Entonces ¿Se imaginan Poder cocinar Si los tres enemigos De la salud Si ya lo Ya casi vamos a terminar